Agarren, agarren y no lo suelten Ay, hombre Híjole Se alcanzó, se alcanzó Nos traemos más Aquí tenemos Aquí tenemos, dulce, para tirar para arriba Mira, híjole Así que agarren, agarren Agarren, dulce Ay, dulce Para todo el año, ahorita Sale Si lo alcanzó Si lo alcanzó, lo traemos De la tienda completa, ahorita Nos vamos al Walmart Y traemos algo Sale, pez Sale, ahí quedó Ahí quedó Al A los dulces Sale, sale Sale El que ganó los dulces Estuvo bueno Y el que no, también Sale pues Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a seguir Vamos a seguir con más Temita, paisano Sale Sale pues, paisano A ver A ver, mis amigazos Que traemos para la raza De esta noche Sale pues Vámonos con ellos Amateaditos Ahí para que pasen